Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Cotilleando. Yo soy el Chime Cotilla y aquí está el nudito. En el Chime Musical de hoy hablaremos de Ruskerskin, el cual lanzó una nueva canción llamada Bendición. Es un reggaetón con un vídeo original iberianiego. Este cantante argentino, él estreñó el videoclip en su nuevo tema Bendición, con la participación actual de su productor Bing Wang. Bienvenidos nuevamente a Cotilleando y antes de empezar os invitamos a que nos dejáis un like y os suscribáis a Cotilleando. Ruskerskin estrenó Bendición, una nueva canción de reggaetón con un videoclip muy original y el cual ya se postura para la canción del verano de 2022. Este videoclip ha sido dirigido por Bad B, y nos muestra al cantante y a su productor Bing Wang como camareros en un puesto playero de tragos tropicales. Mientras se genera toda una historia de amor veraniego. En este nuevo sencillo, el cual tiene un sonido fresco, un estribillo pegadizo y una vez más la voz de este artista nos calza de manera orgánica sobre la instrumental de reggaetón, el cual ha sido producido por esta canción Bendición. Es el primer lanzamiento del artista de Santiago del Estero, tras el éxito Antes de ti, junto a María Becerra. Por otro lado, Tomás Tobar es un cantante y compositor argentino más conocido como Luruserkin. Él nació el 20 de mayo en el 2000 en Santiago del Estero, en Argentina. Él descubrió que tenía un talento musical de este género gracias al Fresh Style. Si eres fan de este nuevo cantante de Tomás Tobar, haznos saber en los comentarios cuál es tu canción favorita. Y para finalizar chicos, os pedimos que activéis esa campanita de notificaciones para recibir siempre todos nuestros vídeos. Nos deis un fabuloso like si os gustó este chisme musical. Y para terminar, os suscribáis en nuestro canal Cotilleando. Nos vamos a despedir en este nuevo chisme musical, el chisme cotilla y el mudito. Os dejamos y hasta un nuevo chisme musical. Un saludo, abrazos y chao, 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 chao.